No, tío, no, por favor, este mapa no, tío Este mapa no, por favor Ponerme otro, pero este Yo hago este motor del medio Pero si es porque A ver, Litri, es porque es el más importante de todos Este motor Va cazadora Sí, es la cazadora La escucho cerca, tío La tengo yo, eh Creo que va a venir para acá Uy, no me ha dado porque es mala Menos más, tío La tengo yo, la tengo yo Y dice La tengo yo, la tengo yo Y dice Creo que va a venir para acá Entonces no la tenía Sí, sí, ahora sí la tengo Si me ha tirado el hacha Y no me ha dado De milagro No me ha dejado hacer Mato del medio, Litri Creo que la tengo La tengo yo, la tengo yo Y dice Creo que viene para acá Ahora, mientras te persiga a ti Yo voy y hago No, tío Me ha engañado Me cago en sus muertos, tío Creo que lo estaba haciendo Que ha tirado el hacha a Litri Y le ha dado al motor Y no me ha dado a mí De lo mala que es ¿Sabes? Me ha tirado el hacha lejos Por eso te he dicho Ahora tengo yo Ya me vas a campear Venga, hombre, por favor Campeando, tío Está campeando Qué envidia, tío Me da Los motores esos Que no he podido haber hecho yo Ninguno, tío Qué envidia, tío Está la cruza, Litri Cuidado Claro, sí Lo sabía Voy a perder una vida Porque el guiri de mierda No sé qué hace Madre tío Bueno, más que la ha tirado el chungo, Litri Mira, ahora campeando Mira Campeando aquí Vete, vete Cago en su puta madre No sé A lo mejor me tunelará Seguro No puede ser Nos curamos, Litri ¿O qué? La tiene detrás Mano La tengo yo detrás Madre mía Ni un puto motos todavía El motos del medio está hecho, Juanmi ¿Tú lo has hecho? No, lo has hecho yo Lo has hecho el Litri Al final Vale Voy a saber que estaba haciendo yo Ese Y me matas, tú Hostia, qué lagazo que has pegado, tú Para matarme No me ha tirado el palé Y encima me ha pegado el hacha Como tres metros más adelante, tú Es muy falso el juego Si me ha pegado el lagazo Y no me ha tirado el palé ¿Dónde te va a enganchar la puta? ¿Aquí? Bueno, estás cogiendo tú Del armario hacha Tío, no campes, tío Madre mía Puta zorra de mierda Tiempo prestadorito Se va, se va, se va, se va Se va lejos Ala, venga Tomas por culo Te cura aquí Si se ha ido pa'l otro Se va a dar a mí Ah, que viene, que viene Aquí, he de curarse ¿Cómo te va a curar el medio pasillo? ¿Para qué? Que viene, que viene el Litri ¿Qué te da? No me da Madre mía No me va a dar Voy a tener que romper el palé, amiga Ahora sí Ese palé Kanu Estaba ahí Es el mejor palé de todo el mapa Este ¿El que yo he tirado? Hostia, la tengo yo, tío Ahora ¿Cómo lo ha dado por venirse Donde estoy haciendo yo el motor? Es que no me va a dejar ningún asesino Hacer ninguno, en serio Ningún asesino me va a dejar hacer un motor Por favor, denme video de mi corazón Déjame hacer un motor, hostia Hostia, golpe decisivo tiene la desgracia En el motor Sí, eso que tienes que acertar, ¿sabes? El mapa decisivo creo que es el del siguiente Eso que tienes que acertar Ya, pero me refiero a eso que tienes que acertar Botón ¿Sabes lo que te digo? Sí Macho, y me da mucho asco, tío Que tenga esa habilidad Encima de que no he hecho ningún motor todavía Pues al ojo Acierta y al motor Pero si no me deja Si este juego me va a volver loco, Litri Mira, ya viene otra vez Madre mía Se la ha llevado el Litri, tú Se la ha llevado el Litri al final La zorra estúpida Que así no me vas a dar, eso es normal No, así no Mira, mira, mira Otra ventana Hostia, me ha dado con el hacha, tío Que puntería tiene, madre mía Que puntería Me decía que me había tirado la puntería Desgracias Si no nos vas a coger Desgracias, zorra estúpida ¿Dónde está el otro de los dos, tío? ¿Cuál está la camino? Pues estaba en una esquina De los pasillos, Juanvit Y yo voy para allá Y me deja, tú Me tiras los hachas y como no me ha dado me deja, ¿sabes? Madre mía De verdad He ido a por hacha, el hijo de puta Litri, déjamela Vale, creo que lo he visto Que te va a dar un golpe y ya verás tú Ven aquí, zorra No va a venir Pero si me he dejado golpear para estar herido yo también Para que venga por mí la puta ¿La he pagado contigo ahora o qué? Te he quedado Eh, te he quedado un hacha Vale, ya no te queda ninguna A darle vuelta al litri Toma tabla Anda Gilipollas Me estaba curando ahí al lado tuyo, litri ¿Sabes? A puntaje la tengo yo y está a punto de curarme ¿Sabes? Vale, ahora se va a coger hachas Se ha curado rápido el litri Igual que el hacker Que rápido se ha curado el litri Juanvi, estás haciendo tus motos Quiero hacerlo, ¿dónde estás? No, 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 estoy buscando Yo no sé si no hay un motor Yo te digo que he visto uno en el pasillo Pero es que como estábamos curándonos al litri y yo Pues nada Estaba por aquí, Juanvi Litri Aquí, aquí Está por aquí No hace poco que el motor El motor está en un pasillo Pero la zorra no deja hacerlo Y lo está vigilando todo el rato Míralo No me ha visto Estoy aquí, es un normal Vale, bien Pero conmigo, gano Pues ahí hay otro motor, mira Ahí hay un motor ¿Dónde está el litri? Ahí hay un motor Bueno Yo no sé dónde está el litri ¿Cómo te ha dado así? Madre mía, se ha saltado a la ventana Que es falso Que mala que es tú Que mala Le ha tirado el ancha en la pared En vez de tirarse la litri Se la ha tirado la pared Que bueno Ha sido buenísimo Yo estoy haciendo uno Estoy aquí litri haciendo el que estaba aquí al lado No hay aquí ninguna tabla Ah sí, pero bueno No pasa nada Hay una ventana Aquí hay una ventana Sí, sí Te juro Nunca no está ahí ¿Cuándo? ¿Qué ha pasado? Nunca no está ahí Nunca no está ahí Ahí en frente está Estaba señalando con herdeos Y te estoy viendo el litri Porque tengo una habilidad Que no podemos ver Lo arrojado Pues es bueno ¿Pero ves al asesino también? No Y si me salve a Juanvi Y si me salve a Juanvi Y dejo de verte a ti Y veo a Juanvi Voy a conseguir hacer el motor Al final No te lo pierdas Y tú también Es un motor de dos personas El litri Está con el guiri ahí detrás Lo hacemos No, me explota Lo teníamos hecho Me ha explotado Madre mía Qué mala suerte colega Lo va a campear a muerte El motor Lo campea a muerte Ese motor Lo campea a muerte Me quiere tirar el hacha Vamos, vamos litri Hay que hacerlo Viene detrás mía Hacedlo, hacedlo Hacedlo Que viene detrás mía Ahora se va para allá Ahora se va para allá Vale, pues vamos a hacer el otro Yo te juro que yo no he hecho ningún motor todavía Ninguno El otro está en los otros pasillos Y ese está casi hecho Un dios que ha morido No es más que es más mala Si ya lo sé Si no lo sé La de veces que la hemos esquivado aquí Litri La de veces que la hemos esquivado Pero si a motos solo lo hacemos Bueno Y a mí me da un golpe Saba haciendo el motor Intentaba hacerlo Cuídate, cuídate Vale, si me va a coger Y me va a campear ahora Hija de puta, tío Tiene el gancho aquí ¿Tú estás haciendo otro motor, Juanvi? ¿Ahora mismo? Hay uno que está haciendo otro motor Es Guiri, creo Menos poco, menos más Menos más, tío Tengo el tiempo prestado Yo también tengo Bueno, que viene aquí Que viene aquí, tú Vale, vale A ver si podemos hacerlo, tío ¿Qué tienen los dos motores al lado, tío? Hay que ir todos los motores y los otros Es que Guiri está solo Lo hago, lo hago, lo hago Venga Hostia He acertado el botón Lo he acertado No, tío Pero viene Hija de puta Ahí, lo tenía casi hecho Litri Está casi hecho, tío Si no se hace, se salga el otro Si el Guiri está en el otro Espérate, hombre Voy a sacar una caja de herramientas De aquí, de la caja Hombre Que se va a entrar a la puta Venga, una caja de herramientas Vamos, vamos Vamos a ver si sale, por favor Una caja de herramientas Vale Con esto vamos a hacer el motor más rápido Ahora Si no cuelga Está hecho ya ¿Cómo te lo he hecho? Bueno, yo no he hecho ninguno Ninguno Hay que salvarlo como sea Ahora, ahora Viene a por mí Venga Hay que salvarlo Pues yo iba a salvarlo, eh Pero no me pilla la zorra Claro Me está viendo Así que dirías que sale con toda la puerta Qué puerta había abierto No tendrá lo del Noe, tío Se le ha matado un golpe Madre mía Como lo tenga Pues puede ver A ver si viene el cano Mira, de una vez Se está abriendo la otra puerta Litri Un minuto Un minuto Pues párate Si lo cuelga Si lo cuelga Acerca de los cargos Si no, no Ha sido buenísima la partida esta, eh Esta hay que subirla, eh Litri Bueno, pues lo salvo Lo salvo Sí No está cambiando, eh Yo he abierto la otra puerta, eh Ay, ay Ay, que me da Ay, ay Vamos, que yo me la juego Siempre me la juego Vamos por ahí Las tías tontas, tío Vamos, vente Vamos, vamos, vamos 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 a ponernos detrás Así, así Hasta luego Hasta luego Vamos a curarla rápido Que no cura a nadie en toda la partida Estaba yo curando Mira, mira como se agachan más rápido los personajes Litri, ¿lo ves? Mira ¿Lo has visto? Ay, un apoyo con nosotros Ay Esta partida la subo, Litri Y tengo que subirla, tío ¿Dónde está? Pues que se ha rendido Mírala Está para ahí Porque sabe que no hemos escapado Vamos a trolearla Qué bueno Escapada tira del cable, eh Litri, vámonos La cazadora La cazadora Vamos, vámonos Tú, vamos a dejarla ahí Ha sido buenísimo, tío Pero lo que dirá Era que me diera un golpe Para curarme Ay, qué bueno Vamos a dejarla B y La cazadora De la cazadora Vamos a dejarla Ya Le ona